Ok, después de un easter egg, si no me equivoco, chucha su madre, vamos a seguir explorando la ciudad azulona, la ciudad de los sueños de arcoiris, los sueños gays, ay, lo he perdido todo en las tragaperras, debería haber cambiado todas mis fichas por premios. ¿Qué voy a hacer ahora? Nos han robado el Sleeve Scope. Quien haya sido vino por aquí, de eso no me cabe duda, pero no sé por dónde se fue, no tengo ni idea. Parece que puedes cortar este rocet. ¿Qué de acá? ¿Solamente qué? ¿Nademás? ¿Qué estás mirando? Toto vieja. Ay, qué grande es esto. ¿Qué es esto? ¿Un gimnasio? Jeje, este gimnasio es genial, está lleno de chicas. Viejo rabo verde. Erika, princesa amante de la naturaleza. Ok, me han dicho que no entre todavía a los gyms, porque si no me van a destrozar el ojete. Ok. Vamos a entrar acá. ¿Qué hay acá? Este es un restaurante. Venga, ríete, estoy arruinado. No hay más tragaperras para mí. ¿Quiénes son los tragaperras? ¿Quiénes son los tragaperras? ¡Un monedero de manos del hombre! Puso monedero en el bloque de objetos. Psss, hay un sótano debajo del casino. Oh. Oye, el hombre de esa mesa lo perdió todo en las tragaperras. ¡Ah! ¿Serán tragamonedas? Suelo visitar la farmacia porque me enfocamos donde eres. Pero si tengo plata. Bueno. ¿De qué me sirve un monedero? Este viejito. ¡Ah! El cartel. Lo estarán cuidando a ese cartel. Hotel para gente. Está completo. ¿Por qué trajo a Cerroco? Estoy de vacaciones con mi hermano y con mi novio. Azulón es una muy... ¡Ah! Ok. 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 ¿Esta qué cosa es? Quiero el Porygon tan mono que tiene, pero es difícil ganar a los tragaperras. He ganado mucho y ojalá fueran todos los días igual. ¿Qué premio? ¿Qué premio quieres? ¿Qué premio quieres? No, 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 no. No. Ficha por premios. ¿Qué premio quieres? No. 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 Ahí acá está. Quiero un abra y un abra y un dratini. No, gracias. Por ahora no, porque no tengo fichas. ¿Asumo que las fichas las ganaré en las tragaperras? Asumo que sí. Y este es... Cambio de premios. Se cambian fichas por premios. Casino al revés. Este es el casino. Pero aún no he entrado a todas las casitas. ¿Qué es esto? Compra lo que necesites en el centro comercial de Zulola. Ah, si es una ciudad pituco por lo visto. Pituco para quienes no son de Perú. Ay, como si todo el mundo me viera estos videos. Pituco es adinerado. Qué curioso. Un casino. El sitio favorito de mi mamá. Vamos a timbear un rato. ¿Qué? ¿Qué me estás echando? Aquí tienes algunas fichas. ¡Gracias! El truco está en mirar atentamente las pantallas. ¿Quieres jugar? A ver... ¿Qué? ¿Quieres algunas fichas? ¡Gracias! ¡Gracias! Es tan fácil en viciarse. ¡Gracias! 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ah, es un comaguinho. Ay, qué joda. Ay, Dios mío, siento que estoy en el casino, estoy en Magic Hollywood. Ay, necesito ganar. Bien. Aguanta, tengo 35 fichas. Ok, esto lo haré fuera de cámaras. Sí, sí, esto lo haré fuera de cámaras. Hola, en la puerta del lado puedes cambiar tus fichas por grandes premios. Sí. Gracias. Yo protejo este cartel, lárgate de aquí. Ja, ja, ja. Ya sé lo que hay detrás de ese cartel. Ay. Defensa de Pinky bajó. A ver, lanzamos ¿Qué tal es? ¡Oh! ¡Wow! Me encanta este Pokémon Carajo ¡Ah! Suben de mierda No, chicos, no me aguanto Le voy a dar este Voy a hacérselo al jefe Bueno, no me aguanto, chicos ¡Ah! Le voy a dar caramelos raros Ahora seguro me van a decir ¡No, mierda! Espérate para que te atrapes a un Pokémon legendario No me importa ¿Dónde está? Pepita, muleto Caramelo raro Usar Se usa en Pinkie Sube al nivel 35 Ok Pinkie sube al nivel 36 Ok Ok ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué hermoso! Tupin que se ve convertido en Charizard Ataque Ala Esta canción de celebración A ver ¿Qué hace el Ataque Ala? Ok, por arañazo Ay, que chévere ¿Qué hay acá? A ver, ¿cuánto tiempo voy? Voy 12, 13 minutos recién Eh, chicos Eh, quiero timbear Quiero timbear Eh, voy a detener el video acá Y una vez que consiga mis fichas Eh Ya regresaré Muchas gracias por ver Uy, chucha, ¿qué hice? Muchas gracias por ver j Un salpillita jajены jaj 겁 jaj ah jaj 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 jaj